Y respecto a la violencia contra la mujer, es un tema que preocupa a las autoridades, pues las cifras de las víctimas no disminuyen. Solo el año pasado, más de 760 féminas fueron asesinadas. Aunque a cualquier ciudadano preocupa las estadísticas de violencia, hay grupos de la población que se encuentran más vulnerables como las mujeres. Solo en el año 2015 hubo 766 asesinatos de mujeres. Pero la violencia contra la mujer va más allá, según analistas. De manera económica, de manera psicológica, de manera verbal. Y en casos extremos no es raro que una muerte de una mujer tenga antecedentes de violencia de cualquiera de las formas. Según las estadísticas, desde 2008 hasta 2011, en el país se han producido más de 5.000 muertes de mujeres, generalmente de manera violenta. A propósito del tema, el Ministerio Público refirió los datos de un estudio de Amnistía Internacional, que indica que la muerte violenta de mujeres en Guatemala es distinta a la de los hombres. A las féminas las hacen sufrir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado dos veces al Estado de Guatemala. Dos condenas para el Estado guatemalteco es mucho. Impunidad en la muerte de mujeres no lo podemos permitir. El miércoles 23 vamos a estar inaugurando la Fiscalía Especializada en Delitos de Femicidio. Sin lugar a dudas, investigar la muerte de una mujer en el contexto de relaciones desiguales de poder requiere un enfoque especializado. Según el analista, el fortalecimiento del Ministerio Público en esta área es positiva. Pero el tema debe abordarse con mayor responsabilidad. No solo de tipo represivo, sino preventivo. Es decir, desde el sistema educativo y las actividades religiosas. Dejar claro que ni el hombre ni la mujer es superior.